Me atrapalas a mi mar y nunca la paré Y si me dejas aire en tus tiendas dormiré Palabras de una musa de baja materna Puede que al fin me conozcan muy bien Si fueran puntos grises mis parezas cada tarde que creé De seguirlos con un lápiz al final verías rica en el papel Por eso estoy por aquí otra vez Remuscando mi almacenes a palabra con su de mi timidez Ojalá encuentre la forma más me vale tener un tema que acabar Si no aparece nunca un encuentro que no digo la palabra justa Si cuando al fin la encuentro llega aquel mar de dudas Si cuando me decido tú me detienes Siempre me apretas justo aquí me dices tú Mil al traidor, la inspiración Compa pareces menos hoy No soy yo Te quedan las dormidas, menuda novedad Espero a mi genio, a mi genio cuando no te dejo hablar De la autopista de la vida, si te saltas la salida hay que esperar Puede que no haya aprendido a aceptar Que espadrones demoran judía o cristiana Por su culpa me dirán No seguirán por tierra, por el aire, sobre todo por la mar Puede que esté demorando la acción A los doce tuve un sueño en que ganaba El sueño me venció Y hasta entonces mis derrotas son las huellas del canel Desde el tallo Ahora escúchame He encontrado la palabra justa Mejor prepárate Tiene algo que a todos asusta Si, la quiero soltar La quiero soltar Pronunciar esperanzas La pintar es por dentro Si es lo que hace Jalván La escribiré mil veces Me largaré de espaldas Quizás de repetirla Aunque se quede No puedo permitir Tu relación Pilar caidor Inspiración Pilar caidor Como un ángel Pilar caidor Pilar caidor Pilar caidor Pilar caidor Pilar caidor Pilar caidor A tres sombervios Pilar caidor 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 Pilar caidorid Pilar caidor que sea una de entre ellas y a mí ya que son dos sílabas